Radio Noticias Web. 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 el día sábado, y también de Juan C., el ex líder de los ratones paranoicos, cerrando uno de los días musiquetes aquí en la Plaza Primera Junta del centro de la ciudad. Todo eso acompañado por cuestión de la diversidad en cuanto a la gastronomía también, pues habrá estanes de las distintas agrupaciones, no sólo de las escuelas y demás, sino de aquellas colectividades que conforman el seno de la sociedad, así como de la colectividad armenia, española, boliviana, paraguaya, brasileña. La verdad, un espectáculo gastronómico digno de venir a degustar, o por lo menos de andar dando una vuelta por estos lares. Somos Radio Noticias Web.